de los deportes, Jorge, un feliz inicio de semana. Igualmente, Omar, Leti, qué bueno que hacen de regreso, a ver si a la otra sí me llevan con ustedes. A una cumbre del deporte. A una cumbre del deporte, o a donde sea ustedes llérenme, con ustedes de verdad cargo bien bonito las maletas, pero bueno, vamos con la información deportiva, es casi un hecho la llegada de Jose Mourinho al banquillo del Manchester United, esto tras la destitución ya oficial por parte de Luis Vangal de la dirección técnica del Manchester United, es información de último momento, así que el portugués Jose Mourinho a unas horas de convertirse en el nuevo técnico de los Red Devils. Y bueno, tras casi cuatro años de no ganar, el golfista español Sergio García ganó en el PGA Tour en el AD&T Byron Nelson en los Estados Unidos, García superó en el desempate a Brooks Koepka y a sus 36 años suma 26, 29 victorias a nivel profesional, nueve en el PGA Tour, once en Europa, cinco en Asia y otras cinco en otras competencias. Y quedó definido el playoff de la Liga Endesa en el básquetbol español. El Barcelona, que finalizó como primero, enfrentará al Fuenlabrada. El Real Madrid jugará ante Murcia, Valencia ante el Unicaja y Vasconia se disputará el pase a la semifinal ante Canarias. Los primeros partidos se jugarán a partir del próximo jueves. Y el Sevilla no aprovechó que el Barcelona se quedó con uno menos tras la expulsión de Javier Mascherano al minuto 36 en la final de la Copa del Rey. Se fueron empatados a cero en los primeros 90 minutos, aunque previo al final del tiempo regular. Vanega se fue expulsado y ambos se quedaron con 10. Ya en los tiempos extra, Alba y Neymar se encargaron de hacer los goles y le dieron la victoria al Barça 2 por 0 y el bicampeonato de la Copa del Rey y por segundo año consecutivo ganan tanto la Liga como la Copa. Semifinales de la Liga MX llegaron a su final. Monterrey le gana 4 por 2 a la América con un polémico penal al final del partido que convierte Cardona para darle la victoria a los rayados en un global de 4 por 3. Pachuca derrota 2 a 1 a León, global 3 por 2. Y ya está la final lista. El equipo de Monterrey se enfrentará a Pachuca. Todo iniciará el jueves a las 8 de la noche con 6 minutos en el Estadio Hidalgo y el domingo la gran final o la final final, mejor dicho, a las 20 horas con 36 minutos tiempo del Centro de México en el Estadio de los Rayados del Monterrey. La mañana del fútbol mexicano. Y noticias lamentables porque dos atletas españoles y su entrenador fueron asaltados en Río de Janeiro. Se trata de los integrantes del equipo NACRA 17 representativo español de Vela para los siguientes Juegos Olímpicos. El campeón olímpico Fernando Echavarri y la campeona mundial y europea Tara Pacheco y su entrenador Santi López Vázquez quienes fueron asaltados por cinco menores que portaban dos pistolas robándoles todo el equipo de trabajo que tenían con ellos al momento de lamentable suceso. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente inicio de semana. Omar Leti, regreso con ustedes. Gracias, gracias. Y hay que recordarles a nuestro público iberoamericano que Monterrey es del norte del país de México Pachuca del centro son dos equipos de provincias importantes muy buenos el turco Mohamed, argentino iría por su tercer título en el fútbol mexicano. Gracias.